Esta es una canción para San Juan Para que sepan que el agua hay que cuidar Que no derrochen y que sepan siempre usar Este recurso es muy fundamental Así que sí se puede lucrar No derrochar y el agua cuidar Que sí, que sí se puede controlar Este recurso es muy fundamental Así que no contamines Hábitos que puedan generar cambios en el futuro en relación al agua No contaminar los ríos tirando basura No contaminar los ríos no tirando basura Y llegar las plantas al horario que corresponde Muy bien Para hacer la atención fueron seis compañeros a un estudio de un papá del colegio Y después hicimos unas tarjetitas relacionadas con el agua Y unas gotitas felices y una triste Y para los que responden bien las tarjetitas se llevan una carita feliz Y los que responden mal se llevan una triste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!